Escondido hay ser, viento caos, salgan a bailar Escondido hay ser, viento caos, salgan a bailar Con el bombo retiqueteado para escobichar Darás la vuelta con tu pareja, y escondiditas las de hacer jugar Y ahora otra vuelta por la león, le toca danzar Y en varias lenguas, a la redonda, aunque te escondas, siempre te iré allá Escondido si yo te he dado, si quieres bailar Cuatro esquinas hay que cruzar, luego zapatear Esta es la danza de nuestro pago, mujeres y hombres se han de retrucar Esas coquetas, muy perdonan, los tacos juntos pa' disimular Y en varias lenguas, a la redonda, aunque te escondas, siempre te iré allá Gracias por ver el video